Bueno, señores, hay un hombre aquí en Kosovo, en la cárcel de San Francisco de Macorís, que está haciendo una denuncia grave. Él acusa que lo quieren matar. Vamos nosotros a ver esta información. Yo, José Luis Rincón Zavala, preso en el búnker de San Francisco de Macorís. En la fortaleza Duarte, en la parte de afuera de la fortaleza Duarte, me tienen secuestrado desde hace cuatro meses, por la razón de que Luis Rodríguez, jefe de la cárcel de San Francisco de Macorís, fortaleza Duarte, y Liona, me secuestraron en un contubernio con las autoridades que estaban en ese momento aquí, llámese militares, de este recinto, no los que están ahora, sino los que estaban antes de esto. Yo tengo los nombres. Hago un llamado al señor director general de prisiones, al presidente de la república, y a la procuradora general de la república, licenciada Miriam Germán. Mi vida corre peligro en un 100% en este lugar. Liona, sicario que mató al periodista al cual usted conoce, señorita Jenny Berenice, perfectamente porque usted es Santiago, al que mató al camarógrafo Azabache. Y el jefe de la cárcel, Luis Rodríguez, ellos son los dos jefes de la cárcel. Y me quieren matar para silenciarme, porque hay un caso de corrupción que a ustedes y al país le va a interesar, y al mundo le va a interesar, donde han involucrado muchas autoridades. Un caso de corrupción muy grande, de estafa, narcotráfico, homicidio, arma de fuego y una serie de corrupción. Y ellos interceptaron un audio. Porque hasta que la cosa no me afecta a mí, a mí no me importa, pero cuando llega a mí afectándome a mis intereses personales, yo soy un pobre diablo, pero lo poco que me he buscado trabajando con un negocio en la cárcel, ellos me lo quitaron. Y ellos están pagando mucho dinero para matarme. Ya fui objeto de un atentado de homicidio en este lugar donde me encuentro. Ellos están pagando mucho dinero para desaparecerme físicamente, para que yo no pueda hablar. Ellos interceptaron un audio, compraron conciencia, interceptaron un audio, pero si ese audio hubiese llegado a los medios de comunicación, hace rato, que ustedes como autoridades y gente seria de la sociedad, hubiesen ejecutado. Ese es el temor de ellos. Me tienen secuestrado en el búnker de San Francisco de Macorí, donde se está financiando mi vida para desaparecerme físicamente, pagando mucho dinero para que yo, la sociedad, y ustedes las autoridades, no alcancen a tener conocimiento de lo que está pasando conmigo. Temo por la vida mía y por la vida de mi familia. Muy atentamente, José Luis Rincón Zavaro, señora Procuradora de la República, señor Presidente de la República, no permita que me quiten la vida, cobardeamente. Todos lo resuelven con mucho dinero, con mucho regalo caro, con mucho whisky, regalando guipeta, casa. Me han estado llamando de Kosovo, cárcel de San Francisco de Macorís, para decirme lo contrario, a lo que él le está señalando. De manera que, vamos a ver, yo lo que pienso es que las autoridades, lo que deben hacer entonces, es trasladar a este hombre. Si está en peligro, llevárselo. Simple, ¿verdad? Y así se evitan los problemas. Ya él ha dado la voz de alarma, entonces, bueno, que se lo lleven. Señores, de último minuto, de último minuto, tenemos a uno de los que están en Kosovo, en la cárcel de Kosovo, Fortaleza de San Francisco de Macorís, a propósito de la denuncia que hace el señor que pusimos acá, ¿verdad? De que lo quieren matar, de que allí, lo que hay una banda de narcotraficantes, y bueno, toda una denuncia gravísima. Adelante, buenas noches, ¿quién nos habla? Sí, buena, le habla Rafa Emanuel Crisoto, como es Rafa Lín. Adelante. Estoy recluido aquí en la Fortaleza Duarte, de San Francisco Macorís. Rafa Lín, esta denuncia que hace ese señor, ¿qué pasa con esto? Ale, yo soy representante de todos los macorizanos aquí en la roca de Kosovo. Correcto, Adelante. Es cualquiera, Ale, sube un video a las redes, hacer daño, Ale, hay que venir aquí para que vean la realidad de la vida. El sistema aquí de nosotros está bastante bueno, Ale. Este es un sistema que hay que agradecerle a Luis Rodríguez, que no ha liberado la caixa a los macorizanos, y hay un grupito que no son de por aquí, que no quieren coger la caixa, y van, dinos la caixa, Ale, a nosotros. Y eso no se puede aceptar, Ale. Aquí, todos los jóvenes que llegan, salen con una profesión, porque Luis Rodríguez tiene un taller aquí en la misma caixa, desabolladura, pintura, electricidad, soldadura. El sistema de nosotros, Ale, está bastante en perfectas condiciones. Usted puede mandar la cámara aquí, puede investigar con todo el mundo. Nosotros estamos aquí, Ale, aprendiendo una profesión. Ese hombre se está basando a cosas que pasan en la calle, que no son verídicas ni son verdad. Eso, ahí manda un chisme para dañar el sistema. Pero, ¿por qué él hace esto? ¿A qué se debe? Eso se debe a Ale, que el sistema, Luis Rodríguez nos lo liberó a los macorizanos, nos entregó la caixa. Y una cuanta gente que movieron de aquí, sacaron, querían dañar el sistema. Y nosotros, los macorizanos, como no tenemos una gente que nos represente, nosotros queremos que todo el tiempo esté Luis Rodríguez aquí y su equipo técnico. Leona es encargado del cuerpo del orden de esta caixa. Si usted está enfermo, necesita una pastilla, necesita el médico, Leona es que le hace la diligencia. Leona es que ayuda a uno. Leona es que ayuda a uno, Ale. Entonces, él habla de que hay narcotráfico, que... Ale, 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 cuando ustedes quieren pañar en nombre de una gente, como es Luis Rodríguez, sí, todos sabemos que todos tenemos un pasado. Todos estamos aquí por algo, cada cual se nos acusa por algo diferente. Sí sabemos, pero ya después que uno está aquí, lo de la calle, quedó en la calle, nosotros vinimos aquí a reindicarnos a la sociedad, Ale, que eso es lo que Luis ha hecho con esta caixa, Ale. Manda a la cámara mañana para que tú veas cómo nosotros estamos aquí trabajando, desabolladuras, pinturas, de todo, Ale. Esta caixa está en sus mejores tiempos. Él dice que lo han tenido en tal búnker, explícame eso. Sí, Ale, lo tienen en el búnker. ¿Tú sabes por qué? Por un preso que no cabe con nadie, programando a uno cuantos presos, para dar un golpe de estado a la caixa, la caixa estando bien. Ale, usted sabe que de aquí han sacado un par de gente, y usted sabe por qué. Y esa gente son de esa gente, Ale. No quieren dañar el sistema. Bueno, de manera que esa es la situación, este hombre que ha estado, pues, moviendo esta información a nivel nacional. Y ustedes ahora, pues, en primicia, aquí al pulmón, dicen el porqué de las cosas. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Ale, 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 nosotros te pedimos, te pedimos, Ale, el sistema de esta caixa está en perfectas condiciones, Ale. Aquí todo el mundo está tranquilo, aquí no hay problema. Tú ve la noticia, que aquí no hay novedades, Ale. Aquí estamos haciendo una caixa en trabajo, manda la cámara para que tú veas. Luis Rodríguez no ha liberado la caixa a los macorizanos. Y como no tenemos una gente que no la atienda, nosotros siempre queremos que Luis sea que esté ahí, porque Luis lo que nos está enseñando a trabajar, a ganar, ahí no es su tenso, como se debe en trabajo con el sudor del hombre, para uno mantener su familia. Él citó, él citó a Luis Rodríguez como aquel que asesinó, ¿verdad? Aquella persona, explícame esto, el camarógrafo y demás. Eso es mentira, Ale. Esos son fans sacaluna, esos son cosas inventando para crear situaciones y dañar el sistema. Ya que ellos querían dañar el sistema y no pudieron, Ale. Si nosotros habíamos sido los que habíamos estado mal, habíamos estado fuera del sistema, pero los que están fuera son ellos, Ale. ¿Por qué está preso Luis Rodríguez? Luis Rodríguez, no sé las acusaciones de él, porque él no es de aquí. ¿Usted me entiende? Pero por algo tiene que ser, no importa pues lo que esté. Cada cual que estamos aquí, estamos cumpliendo por lo que hicieron y lo que no hemos hecho. ¿Usted me entiende? Usted lo que señala es que se están ahí reinsertando, están aprendiendo. En la sociedad. Claro, Ale, si aquí hubiera narcotráfico, si aquí hubiera droga, como ellos dicen, estafa, aquí no se existe nada de eso, porque aquí hay presos, los que se levantan después de un conteo, se bañan, vamos, hacemos nuestra fila, nos comemos nuestro desayuno, y vamos a trabajar, Ale. Nos están poniendo a trabajar, nos están poniendo a enseñar cómo ganar mi dinero, Ale. Bueno, cómo no, muchas gracias. ¿Cómo me entiende, Ale? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Bien, ahí ven ustedes, pues respondiéndole a este señor que ha hecho una grave denuncia, ahí está, pues, todo lo que parece ser, se está produciendo allí en la cárcel de Kosovo de San Francisco de Macorís.